Mary Brown critica a un seguidor que llama a la carrera de Lularoe un esquema piramidal. Mary Brown respondió a un fan suyo que la acusó de ejecutar un esquema piramidal en su papel de representante de la empresa de ropa Lularoe. La estrella de Sister Wife se invitó a una reacción violenta cuando desafió a los fanáticos a adivinar cómo genera ingresos durante una sesión de chat de Instagram. Mientras que algunos usuarios bromeaban con conjeturas como cantinero o stripper, fue la persona que respondió esquema piramidal la que aparentemente tocó la fibra sensible. Mary respondió, dato curioso, un esquema piramidal es cuando pagas dinero y no obtienes nada a cambio. Pero con Lularoe en realidad obtienes algo a cambio, y eso se llama ropa super linda. La personalidad de TLC decidió abordar el comentario del cartel por segunda vez una hora después, frente a una audiencia de fondo de empleados. Entonces, la verdadera respuesta a lo que hago por mi negocio, vendo Lularoe, dijo Mary, de 51 años, a sus seguidores. Es muy divertido, y los fines de semana como este puedo venir, y pasar el rato con toda mi gente, agregó. Es genial, y me encanta, me encanta, me encanta. La marca de ropa fue criticada después de que la serie documental de Amazon Lularies les diera a los espectadores una mirada detrás de escena de la compañía y sus empleados. Varios ex empleados hablaron sobre el especial, y dijeron que estaban aplastados financieramente después de verse obligados a comprar artículos que no podían vender. Mary y su ex hermana, su esposa, Christine Brown, promocionan regularmente la compañía en Instagram, brindando a los espectadores una mirada interna a sus guardarropas. Las mujeres usan hashtags para promocionar la empresa, y regularmente publican fotos de ellas mismas modelando la ropa. Muchos fanáticos dan crédito en gran medida a Mary, y Christine por el éxito de la compañía de ropa. Mary y Christine han sido criticadas en las redes sociales por usar sus seguidores para promocionar la marca. Un usuario de Reddit escribió, parece que ellos, especialmente Mary, son los que más ganan. Lo que significa que probablemente tienen líneas descendentes significativas, es superexplotador y solo están usando su fama para engañar a las personas para que se mantengan ricas. Definitivamente podrían haber canalizado toda su fama para descubrir algún tipo de negocio legítimo. Para empezar, nunca fui un gran admirador de Mary, pero ver ese documental realmente me hizo enojar con Christine. Otro fan dijo, están mintiendo, intrigando y aprovechándose de otras personas. Ellos son horribles. Un usuario señaló que el frágil estado emocional de Mary probablemente jugó un papel en su atracción por la marca. Mary parece tan desesperada por pertenecer a algo y ser alguien, y así es como LLR la engañó, dijo la persona. Mary fue noticia después de que fue acusada de estar borracha durante un viaje de negocios a California en enero. Más tarde enfrentó la misma acusación, en marzo. Mary se transmitió en vivo durante su viaje de negocios en enero, lo que dejó a los fanáticos preguntándose si la personalidad de TLC había estado bebiendo antes de la transmisión en vivo. Mary estaba teniendo una fiesta con una amiga mientras paseaba por Downtown Disney durante una de sus charlas semanales de viernes con amigos con sus seguidores. La estrella de la realidad invitó a los fanáticos mientras caminaba por el enorme centro comercial, pero muchos seguidores querían saber si había estado bebiendo antes de transmitir en vivo. La estrella de la realidad invitó a los fanáticos mientras caminaba por el enorme centro comercial, La estrella de la realidad invitó a los fanáticos mientras caminaba por el enorme centro comercial, La estrella de la realidad invitó a los fanáticos mientras caminaba por el enorme centro comercial, La estrella de la realidad invitó a los fanáticos mientras caminaba por el enorme centro comercial, La estrella de la realidad invitó a los fanáticos mientras caminaba por el enorme centro comercial, La estrella de la realidad invitó a los fanáticos mientras caminaba por el enorme centro comercial, Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.